Y por invitación de Volkswagen llegamos acá, a la cancha 1 de Palermo, al templo mundial del polo para ver la final. Si quién juega la natividad versus la dolfina. Vos ya sabés el resultado, yo no. Así que qué vamos a hacer, vamos a recorrer un poquito, vamos a entender cómo es la dinámica de esta final y por supuesto nos vamos a enterar de quién va a ser el gran ganador. Te cuento un poquito de historia, como te decía estamos en el templo del polo porque acá se juega este abierto desde el año 1893 y 129 años de historia tiene este abierto. Tiene obviamente un gran protagonista que es o fue Coronel Suárez en el siglo anterior y como también te dije el gran protagonista de este siglo es la dolfina con 14 primeros puestos. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy van a jugar la natividad con la dolfina y lo que sucede es que tenemos dos grandes familias porque tenemos los Cambiazo por un lado y los Castañola por el otro, pero en el fondo es toda una gran familia la del polo y por supuesto Volkswagen hace un gran aporte desde el punto de vista del esponsorio. ¿Qué más te puedo decir? Que este abierto que se juega acá no se llamaba Abierto Argentino de Polo sino que se llamaba River Plate Polo Champions. Después cambió el nombre y por supuesto cobró el nombre que tiene hoy en día. Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, acá terminando una campaña impresionante y probablemente hoy sea uno de los abiertos más emocionantes que nos haya tocado vivir. Un año que juega un padre con un hijo, enfrentado a unos sobrinos. Con la hija en la cancha 2. Con la hija en la cancha 2, con una cantidad de extranjeros impresionante, con la ciudad disfrutándolo. Esperamos que esté lleno total hoy, no quedaba una entrada para nada. Una felicidad sumado a que lo adelantamos por el mundial y que, a Dios gracias, lo van a usar al spot en los octavos. Así que estamos bien contentos. ¿Cuál es el objetivo que ustedes se pusieron como gestión? Argentina es un país muy de campo y muy de a caballo. Y el caballo tiene un montón de aristas. Entonces, en cada campo hay una camioneta, por eso está Volkswagen. En cada campo hay un tractor, por eso hay otros sponsors. Realmente es integrar esto que somos realmente los mejores del mundo para contagiarlo al mundo, presentar a Argentina al mundo y que aprovechen todo eso y realmente sea una viviera a la cual estemos orgullosos. Este evento es marca país. La triple corona es marca país. Este, todo el turismo nos está acompañando y realmente pensamos que es un motor del turismo. Es una industria netamente exportadora porque de acá exportamos todos los servicios de jugadores, caballos, veterinarios, herreros, camioneros. Tecnología. Tecnología. Probablemente sea la industria con más innovación que tiene en biotecnología. Vas a ver en la cancha hoy probablemente siete, ocho clones. Acá tenés una combinación de tradición y de innovación muy, muy única, muy disruptiva. Y es algo que, de vuelta, nosotros tenemos la misión de acercarlo a la gente y hacerlo mucho más contagioso y que además se conozca. Por eso también agradecerle que estén ustedes acá. Y por supuesto cuando hablamos de Volkswagen como main sponsor de la Asociación Argentina de Polo en términos automotrices, en realidad Volkswagen es sponsor del campo, que es un vínculo indeleble que nació allá por el año 2010. Pero hagamos un poquito de historia y entendamos cómo nace ese vínculo, porque Volkswagen con este vehículo en realidad lo que está haciendo es inventando la dualidad. Recordemos que hasta aquel entonces quien tenía un campo tenía que tener un auto para andarlo en ruta y cuando llegaba a la tranquera del campo tenía que empezar a usar una camioneta para circular internamente. Bueno, Amarok lo que hace es romper con eso y decirle al consumidor, al cliente, que ya no hace falta tener dos autos. Lo que inventa es la dualidad en las mid-size pick-up, en las pick-up medianas. ¿Cuál es el concepto? Una chata, una pick-up que te permite circular en ruta con la misma dinámica, eficiencia, seguridad y tecnología de un auto, pero cuando llegas al campo no hace falta bajarte, porque es tan sólida como lo que se hacía hasta aquel entonces con las pick-ups. ¿Cuál fue entonces la reacción de la competencia? Ahí, la reacción fue arrimarse un poquito más a esa dualidad. A partir de ahí todas las marcas empezaron a ofrecer pick-ups con este concepto dual, de poder usarlo en la ruta, pero también en la ciudad y en el campo. ¿Qué hizo entonces Volkswagen? Lanzó la primera V6, sí, un motor V6, turbo diesel y siempre en una pick-up fabricada en Argentina desde el año 2010. Y ahí, obviamente, se volvió a despegar de la competencia. Algunas características de aquel motor de 224 caballos, tenía un overboost que al aplicarle la fuerza al pedal un poquito más de presión al 70%, tenía un overboost que llevaba la potencia de 224 a 244 caballos. Pero eso no terminó ahí, porque la competencia volvió a reaccionar y Volkswagen hizo lo propio, ¿con qué? Aumentando aún más la potencia del motor, llevándolo a 258 caballos. Obviamente, estamos delante de la pick-up más potente del mercado argentino.